Alumbra el ligero mija Alumbra el ligero mija, que por aquí está metido Es un animal muy raro, yo jamás lo he conocido Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi Está bajo la cobija, es parecido a un curí Cogelo, cogelo bobo, no es que es mi conejo Si no te deja dormir, decime donde lo dejo Cogelo, cogelo bobo, no me lo deje volar No es que ese es el conejo que me dio ayer pa'l cazar Que cuente conejos mija, esto no es un animal No tiene patas ni cola y trata de resbalar Envuélvalo en la cobija y tírelo allá al solar Por eso ligero mija, que un infarto me hace dar Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi Está bajo la cobija, es parecido a un curí Cogelo, cogelo bobo, no es que es mi conejo Si no te deja dormir, decime donde lo dejo Cogelo, cogelo bobo, no me lo deje volar No ves que ese es el conejo que me dio ayer pa'l cazar Aquí lo agarré, pero esto no parece conejo Con cintorejas Si es que te dieron conejo, ya mismo te vas de aquí Pa' fuera con ese reque, que no me deja dormir Si es que te dieron conejo, te lo puedo asegurar Que cual es que noche de estas, te lo tiro pa'l solar Es un animal muy grande y peludo, ya lo vi Está bajo la cobija, es parecido a un curí Cogelo, cogelo bobo, no es que es mi conejo Si no te deja dormir, decime donde lo dejo Cogelo, cogelo bobo, no me lo deje volar No ves que ese es el conejo que me dio ayer pa'l cazar Cogelo, cogelo bobo, no me lo deje volar